Yo soy Jordana Vital Y esto es Ajay Urbano ¿Cómo tu iniciaste en el mundo de transformismo? Básicamente desde niño tenía una admiración Porque básicamente iba a los certámenes de belleza Y me gustaba cómo se veían, cómo se producían, cómo caminaban Y yo era de wow, qué bonita, me gustaría hacerlo Y de hecho pasó el tiempo Unos amigos me incentivaron para concursar en un concurso Y más bien logré obtener un título Qué bien, por favor, coméntame ¿A qué edad fue la primera vez que te maquillaste? Uy, la primera vez fue a mis 18 años Bien Por favor, ¿podrías comentarnos acerca del apoyo que has recibido de tu familia? ¿Existió eso? Sí, más bien tengo la fortuna de tener una familia muy de mente abierta Porque básicamente no soy el único en la familia que pertenece a la comunidad Más bien tengo parientes como tíos, primos Que igual pertenecen Y toda mi familia es bien open mind Y más bien agradezco, gracias a Dios, que no fue tan difícil para mí Qué bien, entonces esa frase de open mind me parece muy interesante Y es como las personas deberían ser, ¿verdad? Unas palabras para las personas que son de mente cerrada Que no aceptan ciertas cosas Básicamente sería que se eduquen Básicamente Porque a uno no le puede decir Pensá esto, haz esto Si no te informas anticipadamente Es un gusto poder conocerte Por favor, háblame acerca de lo que tú vas a realizar en este momento Vas a quizás realizar algunos maquillajes en específico También vas a utilizar una especie de peluca Quizás algún color en específico Si, para este tipo de maquillaje Como mi vestido es blanco para la ocasión Van a ser tonos metalizados Tonos abrillantados La peluca rubia Siempre me gusta esa rubia o chocolate En color de cabello Y bueno, una onda así Toda psicodélica Algo sesentoso Entonces me gusta Mezclarlo vintage con lo moderno Son muy eclécticas Buenísimo, entonces vamos a ver Entonces esa pequeña mezcla de lo actual Con lo vintage No te robo más tiempo Y bueno, pues manos a la obra Ok Bueno y dentro de este proceso De lo que es la transformación de una drag queen Es importante la persona que lo está maquillando Para ello quiero saludar a Alejandro Por favor Alejandro Coméntame que estás realizando en su rostro Claro, primeramente Muy buenas tardes Y muchas gracias por la transmisión Comentarte que ahorita estamos haciendo Hacer que parezca unos aslos femeninos Ya En eso que consiste Se usa lo que son la base Primero Luego se va maquillando poco a poco Son pasos Paso a paso Porque Como te digo Los aslos masculinos Hay que irlo convirtiendo en femenino Al final van a poder ver Como va a quedar Entonces estamos empezando con la base ¿Verdad? ¿Qué es lo que prosigue? ¿Qué es lo siguiente? Los tonos traslúcidos Seguirían Lo que son Para las interfecciones Que quedan Algunos huequitos Quedan Porque como se le va poniendo base Y esto se va haciendo Se va espolvoreando Y se va Quedando, ¿no? Buenísimo Entonces no los molestamos Ustedes continúen Y vamos a ir mostrando poco a poco Lo que es este proceso De una drag queen Gracias Bueno y es momento de conversar Un poquito con París ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto ¿Cómo estás Katsua? ¿Todo bien? El gusto es mío Contentos de estar con ustedes En esta linda experiencia televisiva Así que aquí va La experiencia va a ser linda para nosotros Porque nos vas a comentar Detalle a detalle Lo que es también Lo que es la transformación ¿Verdad? Lo que es una drag queen Por favor coméntame ¿Qué vamos a ver en ti? ¿Qué vas a mostrar? Vamos a ver Algo particular En esta ocasión Voy a aprovechar El espacio Que ustedes nos dan Para Transformarme En una drag queen Kuliawa Buenísimo Una drag queen Wapuri Una Wapuri drag Genial Vamos a ver entonces También una fusión De lo que es nuestra cultura ¿Verdad? El folclore boliviano Como también Estilizándolo Lo que es una drag queen ¿Verdad? De hecho Este estilo Ya lo hemos visto A lo largo de 20 años En las entradas folclóricas ¿No? En el carnaval de Oruro En la entrada del gran poder Entonces vamos a aprovechar este espacio Para retomar un poco La actividad folclórica Bueno ya tenemos el resultado final De lo que es tu maquillaje Háblanos un poco Un poco acerca de eso Por favor Es un maquillaje Sutil Es para resaltar Rasgo femenino Para mostrarse más Damita Al respecto Porque como ves Hoy es transformista Y el transformismo Lo que busca es Tratar de asimilarse más A la belleza femenina Llegar a lo más próximo Jamás vas a ser perfecto Pero sí A llegarse a lo más aproximado En un maquillaje como este De Dark Queen O de transformista Hay elementos que son fundamentales Las cejas Que hacen el marco Del rostro Las pestañas Que van a Agrandar Y le van a dar vida A los ojos El rubor Que va a marcar El encaje del rostro Y el labial ¿No? Son las cosas fundamentales Bueno París Por favor Háblanos acerca Del resultado final De tu maquillaje Podemos ver Que llama la atención Lo que son tus pestañas Coméntanos por favor Acerca de eso Como les había dicho Las pestañas son fundamentales En un maquillaje Transformista O Dark Queen ¿No? Son largas Tienen unas plumitas A los costados ¿No? Y le dan un efecto Particular al maquillaje ¿No? Entonces Hacen parte Del cuadro Del rostro Y ponen en relieve Los ojos ¿No? Así que Es fundamental ¿No? Las pestañas Ahí encerradas Bueno Ahora nos encontramos Ya con Satine Matthews Hemos Podido ver Lo que es la transformación ¿Por qué Satine Matthews? El nombre proviene De la película Del Molino Rojo El Mulan Rouge Cuando Nicole Kingman La personificó En el año 2000 Y me encantó Satine Satine Decían Y el nombre me impactó ¿Podrías hablarnos Específicamente Explicarnos La diferencia En lo que es El transformismo Drag Queen Y la persona transgénero Por favor Sí El transformismo Es un arte Generalmente Somos varones Que nos gusta De vez en cuando Este Llevar la personalidad De una mujer O un personaje Para ciertos shows Ciertas entrevistas Independientemente A lo que es La atracción sexual ¿Verdad? Claro El transformismo No tiene que ver Con tu orientación sexual Existen hombres Que son transformistas Tienen su esposa Sus hijos Y no son gay Pero más sin embargo Lo toman como a nivel de trabajo Hay muchos famosos Claro que sí Bueno pues cabe Recalcar esto Que es muy importante Entonces podemos mencionar Que el transformismo Es artístico Drag Queen De igual manera Pero es más exagerado ¿Verdad? La El persona transgénero Es la persona que Ya está operada O está bajo efectos de hormona Y se siente mujer Totalmente Y desprecia Su sexo genérico Que en el caso Pudo haber sido hombre O viceversa También existen Transgéneros masculinos Que fueron mujeres Y con el proceso De hormonización Se convirtieron en hombres Y las Drag Queen O las Drag Queen Que también Ahorita voy a explicar brevemente Las Drag Queen Son Es algo También artístico Pero debe ser Más exagerado Porque ellos van Más que todo A nivel de teatro A niveles de Manifestaciones artísticas Y florflóricas Y por lo tanto Involucra Mayor trabajo A nivel de Maquillaje De vestimenta Etcétera Quisiera que me hables Acerca de Lo que existe ¿Verdad? Tu nombre artístico Satin Matthews Como también Otto Matthews Háblame acerca De esos dos nombres Para ti ¿Qué son? Bueno Para mí Otto Matthews Es Yo lo digo Como que mi hermano Y Satin es su hermana Y las dos Nos complementamos Te voy a pedir Cinco características De Otto Matthews ¿Qué te gustaría Resaltar de él? Bueno Soñador Luchador Imaginativo Alegre Y carismático Y me vas a sacar lágrimas Y se me va a correr El maquillaje Entonces Vamos a dejar de lado Un ratito A Otto Matthews Háblame acerca De Satin Matthews Satin Yo la veo Como una diva Como una estrella De cine De los años 50 Como una mujer Luchadora Emprendedora Feminista Feminista Pienso que Es un mensaje Para todas Si te quieres Si tú quieres Ser una mujer Liberada Y triunfadora Con tu trabajo Y tu esfuerzo Logra lo que quieres No necesitas un daddy Para triunfar en algo Por favor Háblame acerca De Otto Cuando le empezó A llamar la atención El mundo del Transformismo Oye mira Eso empezó Desde Yo desde niño Porque en Venezuela Hay una cultura Como ustedes tienen Acá la del fútbol En Sudamérica De mi Venezuela El certamen Que elija la reina De belleza nacional Todos Hombres y mujeres Se paralizan Cuando hay ese concurso Se paraliza el país Y hoy esos diseños De moda Veían A las misas referentes Y yo decía Guau Que vestido Que cabello Y cuando me visto así Me siento Como que estuviera Emulando A Irene Saez Mis universos 1981 Me encanta Irene Saez Es una de mis universos Muy reconocida Venezolana Alicia Machado También Hay muchas Mi país Tiene 280 Títulos De coronas De belleza internacional Pero como te digo Mis referentes son Irene Saez Alicia Machado Bueno Otto Matthews ¿Cómo recibieron Sus padres Al inicio Que Otto Matthews Quería ingresar A lo que es El mundo de transformismo? Oye mi mamá Me apoya Mis hermanos Guau Mi padre está muerto Y bueno Y para continuar Mi familia Mi hermano Mis sobrinos Tengo sobrinos pequeños De 8 De 7 De 11 Y de 15 Y mi sobrinita dice Ay mi tía Satin Sale en televisión Mi tía Satin Sale en revista Y dice Alicia Abuela Mi tía Satin Tenemos Ya tú tienes 4 hijas Tu hija Satin Matthews Y guau Que lo diga a mí Mi sobrino Es algo Que me emociona No siento discriminación Lo más importante Es sentir el apoyo De tu familia Si la familia te apoya La opinión de los demás Está de más Tenemos que hablar Acerca de lo que es Drag Queen Y vamos a conversar Con alguien Que es parte De la historia De cómo se ha originado En Bolivia Por favor París Coméntanos acerca De cómo llegan Las Drag Queen A Bolivia Claro que sí Este movimiento De las Drag Queen Este género Drag Queen Dentro del transformismo Se ha originado En Bolivia En el año 94 Con la llegada De un argentino Sebastián Que conoció En los boliches De ambiente De esa época A varios chicos De la comunidad Entre ellos A Marco Que es una persona Fundamental En el Drag Queen Diana Sofía Galán Sebastián Hacía shows En Cabaret En La Paz En ese entonces Y enseñó A Marco Y otros chicos Más A transformarse A hacer shows A bailar Etcétera ¿No? Imagínate Entre el año 94 Y el año 98 Que es cuando yo Comienzo a hacer Este arte Pasa un tiempo De prueba Digámoslo De aprendizaje ¿No? Ya en el año 98 99 Y 2000 Es cuando consolidamos Entre varios chicos Que creamos Las Galán Es el grupo precursor De la familia Galán Y decidimos en un momento Adoptar este estilo Drag Queen Inspirados en varios elementos Uno de esos La película australiana Priscila Reina del Desierto Que si no la has visto Te invito a verla Claro Invito a toda la población A verla Es una película maravillosa Que habla del Drag Queen Inspirados también En El Carnaval Del Rio de Janeiro Que es una palestra Para las Drag Queens Para las transformistas Transexuales Es un espacio Riquísimo De expresión Y inspirado Personalmente En La Chola Chabuca Que es una Drag Queen Peruana Maravillosa A quien admiro muchísimo Que todavía hace sus shows En la televisión peruana Entonces Este aprendizaje Del transformismo Este género Del transformismo En Bolivia Tiene ya Casi 30 años ¿No? El año 2024 Cumpliría 30 años En Bolivia El género transformista Y el género drag queen Ha cumplido Ya en el año 2020 20 años Punto final A la entrega de hoy Este fue tu programa Ajay Urbano ¡A la entrega de hoy! 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 ¡Suscríbete!